Cambiamos de tema, el Museo de Antioquia y EPM continúan trabajando con empresas dedicadas a la limpieza de carros que tienen como característica principal el cuidado del medio ambiente. 70 lavadores informales se han vinculado en el último año al proyecto oficios del agua, la iniciativa del Museo de Antioquia y EPM que busca potenciar estos negocios y fortalecer su característica más importante, la sostenibilidad y preservación del recurso hídrico. Para sentarnos a dialogar, a debatir y a generar acciones concretas que detonen en una posible, digamos, un mejor uso del recurso hídrico potable. En Medellín, según el último censo, se estima que existen unos 300 lavautos informales, es decir, que no tienen las condiciones físicas y técnicas requeridas para operar, sin embargo, hay unos que con estrategias amigables con el medio ambiente dan ejemplo. Hemos agarrado mucho de agua, nos ha quedado más platica, después del gasto que hicimos con el tanque, con los dos tanques, con la motobomba, recuperamos todo eso otra vez, gracias a Dios. Con el fin de acabar con el desperdicio y el consumo ilegal, EPM asesora a buena parte de los lavadores de la ciudad. Construir con ellos herramientas que les permitan comprender por qué es importante cuidar el agua, por qué es importante no desperdiciarla. El programa tiene como fin la formalización del negocio y el uso responsable del agua.